No tengo una definición cerrada sobre lo que significa la educación expandida, pero sí les puedo decir que para mí implica estar en diálogo con ese otro tipo de educación formal más tradicional, porque de alguna manera la pone en jaque. Si nosotros nos comunicábamos de una manera, si nosotros evaluábamos de una manera, ahora, a través de este tipo de propuestas educativas, empiezan a tener más o menos sentido y entonces las empieza a poner en movimiento. Lo primero que quiero decir es, hay algo importante, no hay una definición cerrada, pero a su vez es la oportunidad ideal para que nosotros, los que hace mucho tiempo estamos trabajando en estos campos, podamos de manera colaborativa trabajar con diferentes universidades que ya van teniendo estas experiencias, para pensar entre todos, ¿cuál es la definición? Y eso es algo inédito, porque si ustedes piensan, muchas veces teníamos a los grandes teóricos o a grandes academias definiendo algo que nosotros en la práctica no redefiníamos. Entonces creo que el primer punto es, es en diálogo constante con lo que está sucediendo en el ámbito formal, pero a su vez está poniendo en preguntas a este espacio más formal. ¿Por qué? Porque las preguntas clásicas, para qué enseñamos, de qué manera, con quiénes y de qué estrategias estamos utilizando y con qué sentidos, empiezan a hacer más ruido. Con esto quiero contarles algunas experiencias. Les digo, si uno cuando piensa en la evaluación, que es ese proceso donde estamos buscando que el estudiante genere su propia producción original y que a su vez, no sé, dé cuenta de que aprendió o no aprendió, cuando ponemos un ejercicio como el que es al libro abierto, ¿qué pasa cuando estamos invitándolo a que utilice internet? Cuando utilice internet es otro libro abierto, pero ese libro abierto tiene que tener un índice mucho más claro, como si fuera metafóricamente, hacia dónde queremos ir, qué criterios vamos a usar para evaluar ese conocimiento, porque si no, vamos a terminar en un cortar y pegar. Y la realidad es que no está mal si esa fue la pregunta que hicimos. Lo digo como punto en que a veces nos quejamos de lo que recibimos, pero también hay que ver de qué manera generamos otras estrategias. Y sí, ahí creo que hay un punto interesante con este concepto de educación expandida. Y pasa más desde el punto de vista comunicacional. Ahora tenemos más contacto con esos estudiantes. Podemos saber si está ahí sentado del otro lado de la pantalla y si de alguna manera está más alerta, produce buenas preguntas o no. Y eso es raro, porque también nos pasa a nosotros como sujetos que muchas veces no estamos diseñando buenas preguntas. Y ni siquiera estamos interviniendo en los espacios digitales de buenas maneras. Entonces, sin que haya una definición cerrada, creo que un punto estratégico es empezar a pensar en cuáles son esos comportamientos más ideales, éticos y comprometidos de intervenir en plataformas digitales. Porque la realidad es que es lo mismo que cuando uno está sentado frente a un aula de manera inmóvil, haciendo que está escuchando al otro, cuando en realidad nuestro nivel de atención ya desapareció hace tiempo. En cambio, cuando nosotros hacemos una buena definición de una educación, de una propuesta que aglutine o genere momentos de digitalización o momentos diferentes, tenemos que pensar muy bien si lo que estamos buscando es que el otro haga un como si, o si realmente aprenda de otra manera o produzca de otra manera. Y eso realmente es un desafío muy grande, porque de lo otro ya estamos muy acostumbrados. Y ahí creo que no solo podemos ir pintando algunas aristas para esta especie de pseudo definición. ¿Podemos replantearla con otros? ¿Podemos ir pensando prácticas que nos ayuden a definir qué es una buena o no educación expandida? ¿Podemos desde esas prácticas estar viendo y construyendo si realmente son experiencias que sirven y son superadoras? Y que a su vez dialogan o no con lo formal. Porque realmente los sistemas de acreditación todavía están en un aspecto muy formal. Y ahí creo que también nos estamos represando nosotros como sujetos con estas plataformas digitales. Y creo que ese es otro punto. ¿Qué plataformas y de qué manera? Porque la verdad es que muy pocas fueron diseñadas con sentido educativo. Entonces si nosotros no ponemos ese norte, esa capacidad de aprender y desaprender, esa capacidad de pensarnos con otros, este término queda muy vago. Queda muy ambicioso. Ambicioso porque en realidad parecería que estamos obligados a producir todo el tiempo algo. Cuando en realidad lo que está sucediendo es que estamos replanteando eso que conocemos, ese territorio conocido. Para empezar a dialogar con otros territorios que muchas veces no están pensados educativamente. Entonces, repasando algunas aristas, yo creo que no tiene límites. Al contrario, pero que hasta es original desde que permite que por primera vez sea un término creado desde la práctica con un tamiz de una mirada crítica y constructiva con diferentes experiencias que están sucediendo en nuestro país y en el mundo. Desde la Universidad Nacional de Entre Ríos hasta en diálogo con la Universidad de Comodoro Rivadavia y con la UNER, que tiene muchísima experiencia. Entonces, ¿cuáles son esos espacios? Que con otros podemos construir una buena definición. ¿Qué realidad para qué queremos una definición en estos espacios? Para tener algunos nortes. Pero cuando los mapas están constantemente en construcción, creo que lo que tenemos que pensar es que son más en brújulas, en dónde queremos ir, y no tanto en mapas ni cartografías cerradas. Así que espero que hayan pensado conmigo, que también es un espacio, estas preguntas que me enviaron para pensar, porque yo hace mucho que estoy en la práctica y pocas veces me puse a pensar si esta era la definición que más me cerraba. Y como punto y desafío final, los invito incluso a que busquen en internet que no existen definiciones cerradas en este aspecto. Y de nuevo, eso no es malo ni bueno, es una oportunidad. Y es una oportunidad que va a implicar de mucho compromiso y de una mirada ética. Hacia dónde, con quiénes, y de qué manera queremos llegar al conocimiento. Un conocimiento expandido y en creación, y con otros. Así que muchísimas gracias, y espero que pronto todos empecemos a dibujar esa brújula que necesitamos para estas definiciones que nos acercan a buenas o malas prácticas. Pero sobre todo, a prácticas superadoras de las que existen actualmente. Gracias. 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 Gracias.